Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for fun El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Vamos a hablar de otra de esas skins de Diablo 4 Concretamente los carillones de caudillo antiguo Si lo habéis visto por ahí en alguna persona Ir por ahí en un caballo y llevar Como estáis viendo un trozo de esqueleto colgado al caballo Se compra aquí, es de la zona de PvP Tenéis que meteros en la zona de PvP, farmear un ratito Un poco de polvo rojo y cuando tengáis suficiente Polvo rojo, os venís al NPC Bakir El de los caballos Y a él se lo compráis, es una de esas skins Que yo personalmente me he encontrado mucho, tanto la advertencia De caudillo sanguinario, como los carillones de caudillo demoníaco Porque como ya vale pasta Como ya empieza a costar un poquito llegar a estos niveles Es una forma de vacilar Mira, yo en PvP De hecho, las últimas monturas También me las he cruzado bastante, son de esas que Yo por lo menos reconozco Cuando me cruzo, y nada más Si lo queréis pillar, venís aquí, lo compráis, tal cual Y poco más, es de esos Que lo he dicho, ya empieza a costar un poquito Llegar estos números, espero que os haya sido Útil, un abrazo, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!